Hola chicas y chicos, el día de hoy les voy a compartir una recetita más al estilo del puerto de Veracruz. Vamos a preparar una deliciosa torta de elote, esta se puede servir con una bola de helado de vainilla y quedaría riquísimo. Y si te la quieres comer así tal cual con un poquito de lechera o leche condensada también sabe muy deliciosa. Pero incluso así solita también la puedes disfrutar al máximo. Y bueno esta receta les quiero decir que va muy similar a los bollitos de elote que preparamos en el puerto de Veracruz. Así que si tú los has probado ya sabrás más o menos a qué sabe esta deliciosa torta de elote. Y bueno yo aquí les voy a estar dando el modo de preparación y los ingredientes de una manera fácil y sencilla para que ustedes lo puedan preparar en casa. Aquí ya tenemos todos los ingredientes listos y yo voy a estar utilizando dos cucharadas de polvo para hornear que se llama royal o rexal que viene siendo la levadura química. Vamos a utilizar dos cucharadas de extracto de vainilla y aquí tengo solamente media cucharadita de sal. Por este lado tengo dos barras de mantequilla gloria de 90 gramos cada una así que serían 180 gramos de mantequilla. Vamos a necesitarla esta a temperatura ambiente es un punto súper importante. Por aquí tenemos azúcar blanca solamente son tres cuartos de taza de azúcar blanca. Una taza de harina blanca vendrían siendo 125 gramos de harina blanca a todo uso sin leudantes. Por este lado tenemos cuatro huevos que deben de estar a temperatura ambiente. Vamos a necesitar también una lata de leche condensada y esta le va a dar un sabor riquísimo a nuestro postre. Y bueno es la lechera aquí en Veracruz así se le conoce. Y vamos a utilizar también una lata de 360 gramos de leche evaporada y es leche carnation clavel así le decimos aquí en México. Y bueno chicas y chicos el ingrediente principal son los elotes y yo voy a utilizar ocho elotes que no estén ni demasiado tiernos ni demasiado sazones. Ahora sí que deben de estar en su mero punto para que esta torta de elote quede súper súper deliciosa. Vamos a rallar los ocho elotes, hay quienes les gusta desgranar el elote pero créanme que es súper más difícil, con el cuchillo se hace mucho más fácil. En un recipiente vamos a ir poniendo los granos de elote y los vamos a reservar para después llevarlos a moler. Ahora vamos a separar las cuatro claras de las cuatro yemas y aquí no debemos de tener tanto cuidado como cuando vamos a levantar las claras. En esta ocasión no las vamos a poner a punto de nieve así que no hay ningún problema. Solamente son cuatro huevos los que estamos utilizando y recuerden que deben de estar a temperatura ambiente. Y con el extracto de vainilla vamos a quitarle todo el olor o el sabor del huevo. Aquí ya tenemos las dos barras de mantequilla que están a temperatura ambiente, las vamos a comenzar a cremar con nuestra batidora. Y una vez que se van a cremando le vamos a agregar los tres cuartos de taza del azúcar blanca. En caso de que ustedes no lleguen a tener leche condensada en su país podrían utilizar una taza más tres cuartos de taza de azúcar blanca en vez de la leche evaporada. Y aquí en este punto agregamos el azúcar y seguimos batiendo hasta que se vuelva a cremar la mantequilla con el azúcar. Ahora vamos a agregar las cuatro yemas de huevo y vamos a seguir batiendo. En este punto vamos a agregar el extracto de vainilla y disculpenme porque no me di cuenta que la batidora tapaba la cámara entonces no se ve cuando agrego bien el extracto de vainilla. Pero enseguida de agregar el extracto de vainilla vamos a agregar las claras de huevo y vamos a batir muy bien. Ya que estuvimos batiendo por unos cuatro minutos solamente miren como ha quedado la mezcla súper cremosa ya está lista así que ya vamos a apagar nuestra batidora. Ahora vamos a pasar a moler el grano de elote lo voy a hacer aquí en el triturador de alimentos tú puedes utilizar la licuadora puedes utilizar el nutribullet puedes utilizar el molino de mano lo que tú quieras usar para moler el elote. El chiste de esto es que no lo vayas a moler demasiado solamente a que se deshaga muy bien el grano de elote pero no moler tantísimo porque si no la torta de elote va a quedar como muy apelmazada. Ahora sí lo que vamos moliendo lo vamos poniendo aquí en la mezcla de los ingredientes que batimos. Y así vamos a ir moliendo poco a poco hasta terminar las ocho piezas de elote. Ya que tenemos la mezcla de todos los elotes aquí vamos a comenzar a revolver con una espátula y bueno mis amigas que tengan dudas de cómo licuarlo en la licuadora si quieren pueden utilizar la latita de leche clavel para ir licuando y así será mucho más fácil de moler el elote. Ahora agregamos la lata de la leche evaporada y la lata de la leche condensada. Como les dije anteriormente si ustedes no tienen la lata de leche condensada la pueden sustituir por una taza y media de leche entera de vaca. Ahora vamos a pasar a tamizar los ingredientes secos ponemos la taza de la harina blanca le vamos a poner las dos cucharadas del polvo para hornear y le vamos a poner la media cucharadita de sal esto lo vamos a tamizar perfectamente bien para que no se nos vaya a ir ningún grumito por ahí. Lo vamos a hacer en dos partes una vez que colamos o tamizamos la mitad de los ingredientes secos vamos a integrar muy bien con los ingredientes líquidos y enseguida vamos a poner la otra parte. Recuerden que estamos utilizando el royal o rexal que también se conoce como levadura química pero es muy diferente a la levadura seca que se utiliza para panadería. Porque hay veces que las personas confunden la levadura química con la levadura seca así que recuerden que estamos utilizando el polvo para hornear que viene siendo la levadura química y la levadura seca o levadura de cerveza se utiliza para panadería. Ahora vamos a poner aquí un poco nuestra batidora a velocidad media solamente unas 4 o 5 pasadas para que se deshagan muy bien cualquier grumito que le haya quedado por ahí pero ya no hay que batir demasiado. Aquí tengo un molde de 28 cm de ancho por 10 cm de alto este lo vamos a cubrir en el fondo con papel encerado porque es molde desmontable pero si ustedes llegan a tener algún molde que no sea desmontable y sea de las mismas medidas no hay ningún problema incluso lo pueden utilizar. Yo le pongo el papel encerado porque así es mucho más fácil de desmoldar pero incluso si ustedes no tienen papel encerado en casa no lo utilicen no hay ningún problema. Ahora vamos a cubrir nuestro molde por la parte de adentro con un poco de mantequilla para que no se nos vaya a pegar absolutamente nada de la torta de elote. Aquí en las paredes de nuestro molde vamos a comenzar a poner la mezcla aquí en el molde y nos vamos a ayudar con nuestra espátula para que la mezcla no caiga de a golpe en el fondo del molde y bueno ya con la misma espátula vamos a limpiar muy bien nuestro bowl para no desperdiciar absolutamente nada. Para este punto ya debemos de tener un horno precalentando a 200 grados centígrados durante unos 15 minutos y le vamos a dar unos golpecitos aquí a nuestro molde ya para llevarlo al horno. Recuerden que el horno debe de estar precalentado para que el pan se cocine perfectamente bien. Vamos a poner nuestro molde aquí en el horno y vamos a dejar que esto se cocine durante 10 minutos a 200 grados centígrados y después lo vamos a bajar a 180 grados. Si lo vamos a dejar ahí más o menos unos 50 minutos más porque se lleva por total de cocción entre 45 a 60 minutos. Una vez que insertamos un palillo y este sale limpio quiere decir que nuestra torta de elote ya está y también cuando se ve doradita por la parte de arriba bueno pues quiere decir que ya está lista. Mi cocina tiene un aroma súper delicioso. Una vez que se estuvo enfriando más o menos unos 10 minutos dentro del horno nuestra torta de elote ahora sí la vamos a desmoldar. Pasamos un cuchillo para ir despegando las orillas. Y bueno pues ahora sí quitamos esta parte del molde. Miren nada más qué hermosa ha quedado esta torta de elote súper doradita por las orillas, por la mantequilla que le pusimos. Y bueno ahorita todavía está caliente pero yo ya tengo que terminar el video, la presentación así que así les voy a presentar la torta de elote. Aunque así caliente se come y sabe muy deliciosa pero si tú quieres dejarla enfriar un poquito bueno pues la puedes dejar enfriar. Y bueno chicas y chicos así es como ha quedado esta torta de elote, quedó perfectamente cocida. Queda ahora sí que un pan húmedo, no vayas a pensar que quedó un pan muy seco porque recuerden que estamos utilizando 8 piezas de elote. Y eso hace que la torta de elote quede húmeda pero se debe de sentir que está bien cocida. Por eso es necesario insertar un palillo, si el palillo sale limpio pues la torta de elote aunque esté húmeda está bien cocida. El sabor de esta torta de elote con la leche evaporada y la leche condensada es demasiado delicioso. Y bueno chicas y chicos como les dije al principio la pueden servir con una bola de helado de vainilla o incluso así nada más como está. Te la puedes comer con un cafecito calientito. Y bueno este ha sido el video del día de hoy, me dio muchísimo gusto estar con todos ustedes, yo les mando muchos besos, muchos abrazos. Me voy a quedar aquí disfrutando esta deliciosa torta de elote y nos vemos en el próximo video.